ya está y empezamos ahora en grand final por supuesto nos vemos nuevamente pero esta curiosamente es algo que no se ha visto antes viene de losers contra zora y de nuevo zora viene caliente todavía todavía está fresco vamos a ver sky ahora sí haciendo cambios ya no juega con esta vez no se va a confiar con roly dice aquí viene terry porque aquí vamos serios no hay una segunda oportunidad además de que es que tendría que reiniciar el traque tal vez esto tarde mucho si es que esto se reinicia en efecto si no le importó se comió todo el monado y le valió madres y ahí vamos otra vez con presa buster buscando daño y camelo creo que ya ya es que ahí ya se puso a los pibas y dijo de aquí no pasa fue un error yo creo que yo creo que fue de así me hicieron ese 3-0 de chill ya no tiene salto ya no tiene salto y ahora sale se sale con la suya en este stock pero cambiando ahora así cuidado pero sky todavía tiene la ventaja de daño cuidado es que qué podría hacer ahorita ese parrín guau qué bien segundo parrín guau se quiso cambiar escudo pero ya no había 180 180 se murió 180 es que hay como un estado de ventaja oye que rápido vamos un minuto un minuto y un minuto y algo más un minuto 40 y ya va en el primer juego bien avanzado peligro parece que Sara tiene problemas para para entrar contra Terry al Terry parece que ahora sí tiene problemas sí y es raro porque igual Terry no es como que tenga muchos elementos para acercarse de qué desde tan lejos y aún así está consiguiendo mejor el resultado imagínate que le mataron cuidado uy y Rodea no le castiga viste como viste la barrita del monado le castigó horrible y se siente pésimo cómo te matan tan rápido pero así es la cosa así es la vida en este juego se muere en 50 y ahí vamos a seguir algún cambio les veo muy serio así que no ponen su cara en la cámara no hay la cara de guerra cuál es tu cara de guerra cuál es la cara de guerra no hay cara de guerra muy bien empécemos no cambiaron escenario segundo juego sin cambios de personajes seguimos los mismos vamos a ver si Sky consigue resetear esto y va para largo y esto se va para largo si es que así es ay y aunque ya tomando un poquito más serio momento de neutral se detuvo la espada en su cara sí o sea fue justo en la cara y no le alcanzó a pegar muy buena ahí Sky le acaba de sonreír Dios le sonreió y la espada se detuvo en su cara 94 65 ahora tenemos Spik que ah bueno la canción que rodeó uy cuidado Sky tiene la desventaja pero igual eso podría matar se apuesta que algún rato se va a matar yo creo que si es que uy cuidado Racing Tackle de nuevo pero no es suficiente para matar Racing Tackle tenemos ahí el machetazo que no pega bien y no va a matar uy cuidado tiene el go peligro estamos en situación de peligro y el go quiso cambiar de monado y la animación de que no había morado fue lo que le fremen ese rato que ahorita estamos en fin pero otra vez y no llega gracias Sky no llegó dos a dos tenemos dos estos usó el poder de la mente y consiguió cerrar el store vamos 49 empezamos al raje es otra vez uy ese mención en que va a comer ese 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 esto está doliendo esto está muy denso muy heavy muy pesado y que bueno no pero igual Zora consigue uy cuidado no que hiciste cuidado ahí tranquilo Zora y no y el SBI que se como hacerle tenemos a Zora buscando pero todavía no encuentra el stock tenemos más daño y un stock de diferencia total 222 ya es peligroso otro que un ya y ya tiene go cuidado que tiene go pero Zora se lanza y no le permite usar el go no le da chance cuidado eso estuvo demasiado cerca tal vez Dios quiere que gane este match Zora pero no Skye Skye dice el único dios aquí soy yo y cierra el stock y se termina el juego número 2 ese ganchazo a las patas bueno ya iba otra vez 2 a 0 Skye 2 a 0 Skye Zora ya le mandó que es capaz de adaptarse Zora puede adaptarse pero en este momento Skye está dándolo todo está dejando todo en la cancha no se está rindiendo a pesar de que está del lado de losers sabe que puede ganarlo aquí se reinicia porque si no hoy no se coge ahí vamos ahí otra vez se viene y se van y se van otra vez parece que hay un consenso para llegar otra vez a este escenario parece que a los dos les gusta a los dos se sienten cómodos y pues las reglas son las reglas ojo ojo Zora cambiando el monado en medio del golpe y haciendo al mismo tiempo el counter manos manos no conecta este no conecta tenemos Sky pero Sky cerrando este stop y empata esto rápidamente Zora no consigue ya no había otro monado que pudieras armarme ya había ocupado Shield y entonces ya que se iba a hacer Zora rinde Zora no se da por vencido Zora está en todo su momentum pero Sky también Sky no quiere irse Sky dice no yo puedo ganar este torneo tengo que dar la vuelta a esto tenemos sacando a dos y a Shata que no conecta tenemos Down Tila que chingada tenemos cuidado que está Sky cuidando el borde pero Zora muy inteligentemente lo consigue cuidado tienes más que se va se va por culpa del smash a veces smash es tu amigo y a veces es tu enemigo yo creería que el monado de smash es un fuerte o muerte si le pegas ya ripaste pero si es que no pegas ya cuidado tenemos otra vez smash tenemos un shulk endiablado tenemos un shulk endiablado pero todavía Sky no todavía no consigue cerrar el stock Sky asegurándose este tercer juego para resetearlo quiere resetearlo para irnos del juego número hoy pero Zora quiere el stock veamos si Zora tiene algo que decir y si no y si dice todo todavía no yo todavía estoy aquí todavía rindo todavía rindo todavía ando chambeador vamos a ver si es que Zora lo consigue el machetazo de nuevo ya 109 peligroso como te vas a recuperar Zora saltando cuidado tenemos shield tenemos ahorita ay dios cuidado que ahorita cualquier golpe de Terry aprovechan el rangazo problemas la regla y se va y reinicia el braque 3 a 0 Zora dijo yo gane 3 a 0 y Sky dijo si yo también no es como algo que yo no pueda hacer así que llego a ser 3 a 0 vamos a hacer 3 a 0 3 a 0 y esto se reinicia y esta es señora y señores la grand final se van nuevamente a Pokémon Stadium y los personajes siguen sin cambiar empezamos este juego número 4 4 de 6 juegos vamos a ver si es que en este momento Zora se despierta el que gane esto en el torneo en el torneo a mi Zora me reinicia el braque y me ganó así que si el gana no es karma vamos a ver que pasa en este momento Zora tiene tiene el mismo daño que Sky ambos con el mismo daño cuidado que Zora cambia Smash que miedo que da Smash porque puede irse el otro es una buena recuperación por parte de Sky wow buena le lee muy tarde le lee muy tarde y no consigue concretar vamos a ver si es que Zora lo consigue y Sky uy el cambio de Monado que le salva speed speed presión pero vamos a ver vamos a ver en este momento Terry todavía no tiene el go y ese backer conecta el backer sospechoso vamos a ver uy no cuidado cambia Smash cambia Jump aprendí la lección una vez que no consigue posicionarse bien esos cambian Terry ahorita tiene muy cuidado Terry tiene el go casi se nos va pero todavía Zora no quiere irse y Zora cerrando el stock pero no todavía Sky también dice no aún no me voy Sky esperando el momento Sky está esperando el momento para usar el go vamos a ver cuidado y en ese momento con o sin Smash es hora kill y de nuevo regresamos con esa desventaja un poquito para Zora creo que no 35 de daño el go el go todavía activado cuidado ay Dios mío este mi Smash si le pegaba con Smash eso wow pero Zora cierra el stock esto todavía no se acaba esto todavía no se ha cerrado Zora buscando Zora que quiere encontrar el que busca encuentra pero Zora no encuentra pero Zora no encuentra así que y en este momento Sky y el que no hace stock las va a hacer así que Sky está intentando robarle esto son los bichos los bichos que hay aquí y Sky cierra el stock el que no hace el que no cierra esto se la cierran así que vamos a ver cómo vamos a ver cómo se acaba este juego cuidado no tiene salto cuidado y muy buena Zora Zora igualando Zora igualando el juego a ver inspirate hay que tocarle a Zora ve inspirate hay que inspirarlo que se inspire o que Sky se inspire ambos están inspirados ambos están dando todo de sí son unos jugadores muy muy buenos no se rinden ninguno Claudica muy buena un mayor parte de Zora cuidado no tenemos la esquina la esquina que es dueño Zora pero no cuidado que me he molado Zora buscando y se arriesga pero tenía Jambi llega no tenía problema en llegar Sky en este momento también en problemas pero Zora tampoco es que esté tan libre la verdad es que esto parece un partido vamos a ver cómo Zora cierra el stock o si es que Sky cierra el stock en este momento pero no todavía el borde oh no y ambos se equivocan pero y cambia justo el shield muy buena ¿Opi? no no hace Opi Zora no se arriesga este es el juego más parejo pero cierra el stock no todavía Zora sigue con vida todavía está vivo dice no en el pastel esto todavía no se acaba vamos a hacer vamos a hacer una jugada maestra intentamos hacer la jugada maestra pero también Sky ya tiene su su win factor cuidado el backer que pega y justo se le acaba el monado cuidado Zora arriesgando todo en esas jugadas Sky también el backer que no mata Zora arriesgándolo todo vamos ahí como Sky también se salva Sky es amachando todas las que se salve el dash attack no se están topando oh no y cambia y Zora se lleva 1 a 1 en este momento no 1 a 0 1 a 1 1 a 0 ah 1 a 0 es el reinicio de break lo siento es que me confundí 1 a 0 Zora en este regreso 1 a 0 este reinicio de break de este intenso ninguno de los dos claudica hay mismos personajes mismo escenario esto es como Smash 1000 y Fox Only solo Final Destination pero aquí es PS2 Only vamos a ver como se va a desarrollar este nuevo juego Zora Zora tratando de llevarse el juego y llevarse la victoria en este en este nuevo torneo que se está dando en este ay cuidado que Sky está molesto está que hierve de rabia pero también 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 Shulk con el poderoso Smash luego cambia a no que ha hecho que ha hecho la ha regalado Joaquín la ha regalado Joaquín que pasó que creo que pensó que si se agarraba del borde o se soltaba y eso mató y no que pasó aquí esto no lleva ni un minuto de match y ya cerraron dos vidas Sky está con todo dándole dándole con todo al juego no se rinde no claudica dice yo voy a ganar esto ya lo reinicie ya lo reseteé y aquí vamos y aquí vamos otra vez vamos y Sora dice acepta el tristo go no cuidado tenemos un Sky confiado cargando un smash todavía no he aceptado el go pero el go se vuelve presente el go se vuelve manifiesto cuidado el downer que no mata todavía que tiene que perder cuidado que buena pero oh tristo la acaba de hacer un hack tri hace que parezca partido de ese tristo que se siente ese tristo que se vive hoy en esta noche de smash en las últimas partidas uno a uno tenemos el marcador de uno a uno Sky contra Sora en las Grand Finals estos son los juegos definitivos vamos a ver seguimos nuevamente se reanudan las acciones Sora ni corto ni perezoso saque speed para buscar la primera interacción pero Sky es el primero en lograrlo y consigue 41 de daño todavía no puede Sora entrar vamos a ver si consigue su primera entry que ella consigue un poco de daño consigue 8% pero todavía eso es nada para lo que tiene Sky vamos a ver si es que consigue Sora hacerse con el control de este match 53 17 pero 72 y el daño va subiendo porque tiene Buster y se regresa Maric se queda se queda se queda está haciendo el boxeo sombra peleando a la nada vamos a ver como pegándole al vacío vamos a ver como Sora interactúa uy cuidado pero en este momento también no y cambia de monado pero ni siquiera si fue suficiente igual explota igual explota se va se va y se nos fue Sora vamos ahí 51% 3 stocks 2 stocks cuidado que todavía no no el daño el daño el daño ya es un stock prácticamente de diferencia y Sky que sigue castigando sigue golpeando al espadachín Shul vamos a ver si es que Shul consigue de montar esta partida pero está muy complicado todavía puede cuidado y se sale cuidado que cambia el monado y no funcionó yo no grito yo hablo yo narco 2 de 10 2 de 10 y aquí por allá vamos a 139 uy no y Sky se equivoca Sky no consigue agarrarse del borde y esto queda 2 stocks a 2 stocks pero Sora tiene la desventaja uy Buster cuidado cambia de monado nos sigue con vida que paso se nos cierra el otro stock cuidado que Sky está con la ventaja Sky tiene el momentum Sky tiene todo en este momento para poder conseguir la victoria pero veamos si Sora se lo permite si Sora dice que sí o si dice que no vamos a ver Sky buscando las interacciones cuidado que tiene Smash y no concreta nada Sky Backthrow lo saca del escenario regresa sin problema que rápido reacciona Terry Terry reacciona muy rápido es un personaje muy veloz y otra vez Jeff Jeff power down otra vez Sky y otra vez no no lo hace lo deja vivir le ha perdonado le ha perdonado y hoy buscando la lectura hoy no Sora se cambia a shield cuidado todavía no ya ya power down todavía no cierra el stock todavía Sky no ha hecho uso de su win condition para ganar esto vamos a ver Sora llega Sky que hace el forward mash pero no funciona cuidado tenemos mucho daño tenemos un stock de diferencia total y Backthrow el Backthrow de Terry mata muy bien el Backthrow de Terry también mata en un porcentaje muy alto 2 a 1 ya me volvió la cabeza y vamos y es que los chicos deciden quedarse de nuevo en el mismo escenario tenemos algún cambio por dios cambie en el escenario se quedan los mismos personajes Sky decidido a llevarse el tornado también para iniciar el track y vemos de fondo a los chicos ahí está Sandy y regresamos y empezamos se reanudan las acciones posible último juego de la noche tenemos Sky tenemos Zora pero que pasa Sky se cae pero todavía no todavía no cierra el stock llegó llegó no se cayó por completo vamos a ver si es que Sky consigue el stock vamos a ver si Zora consigue el stock quien conseguirá el primer stock de eso depende casi el 100% del juego porque el que ha conseguido el primer stock en SOSMACH es el que consigue el juego y Sky se lanza a buscar le cierra el stock y en este momento podría ser ya Sky ha metido como 5 spikes Sky ha tenido ganas de mandarlos hacia el fondo a todos no ha tenido misericordia no ha tenido contemplaciones ese DI de Zora mezclado con el uy cuidado no no cierra el stock Zora se sale a buscar pero no consigue nada cuidado el forward smash que cierra y no todavía lleva cuidado que pierde el control del escenario el escenario es todo de Sky en este momento pero Zora dice no todavía yo puedo dar más todavía puedo cerrar el stock que buen downer por parte de Zora spikeando y mandándola al aberno a Sky que regresa como el fénix para buscar la venganza oye es cierto que tenemos un juego con el ave fénix si es cierto es verdad tenemos dos vidas dos vidas posible último juego veamos si Zora dice que no veamos si Zora se niega y se resiste a la muerte que fuera por parte de Zora aprovechando el rengazo que tiene la espada tratando de cubrir todas las opciones todas las las posiciones que puede tomar Sky tratando de cubrirlas creo que ahorita le serviría un poco la paciencia porque Sky es tan agresivo que creo que uno se deja presionar y es el momento en el que empiezas a perder el control de la pelea cuidado no se va todavía no y calculo mal calculo mal Zora y se va y el stock se pierde y en este momento Sky tiene la ventaja vamos a ver si la capitaliza bien o si es que Zora consigue remontarla cuidado tenemos smash Zora no se rinde con el smash todavía no mata cuidado Sky que tiene las de ganar tenemos cuidado tenemos Sky que busca está cazando buscando el error lo encuentra Zora que cambia de monado para no irse y tiene ahora cuidado que tiene su win condition y no todavía cuidado otra vez él estás bien está bien pero no está bien y Zora cierra no que buena pero no que bien cambia justo de monado Zora todavía no Sky no usa su win condition para cerrar el stock y con eso cierra el stock 3 a 1 Sky dio la vuelta gana y cierra el stock gracias a todos por vernos esta tarde noche de Smash Bros. Ultimate me texas ive ive la값 ex espectáculo ll